Dunia Ojeda llega a Entre Cuatro para presentarnos su nuevo sencillo No Soy La Misma. Esta joven cantante y actriz de origen cubano compitió en La Voz de Usa en el team de Alejandra Guzmán, quedando cuarta finalista en el año 2019. Su canto lírico en esta nueva producción nos deja verdaderamente sin habla. Hoy es un buen día para deleitarnos con este talento. ¡Bienvenida, Dunia! Muchísimas gracias por ese recibimiento tan bonito. Un placer estar con ustedes hoy. Bonita eres tú. Bellas ustedes. Mira, No Soy La Misma es una pieza compuesta por Dani... Dani Lozada. Lozada. Cuéntanos cómo fue que llegaste a este arreglo en el que además haces gala de una voz excepcional. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que toda mi vida he cantado baladas, he hecho boleros, he tratado de hacer esa buena música y yo siento como que se estaba perdiendo un poquito. Se está perdiendo todo este género de la balada pop, de las canciones que tengan una letra, que tengan un mensaje. Y pues esta canción desde que la escuché dije, no, tiene que ser mía, la tengo que hacer, la tengo que grabar y tengo que hacerle un buen video. La escuché y definitivamente la amé. Decidí grabarla, hacerle este video que están viendo ahora mismo y me fascina. Es una canción que tiene un mensaje de la historia de una chica artista que tiene una relación con un empresario un poco mayor que ella. Y pues tienen este debate que él le dice, mira, deja la música, deja el mundo del arte porque es un mundo muy difícil. Te van a hacer daño, te van a herir, te van a cerrar mil puertas. Y ella le dice, pues no, yo voy a seguir adelante, esta es mi vida. Ella es jovencita pero con ganas de comerse el mundo. Voy a seguir adelante, voy a triunfar, voy a realizarme como artista. Y pues finalmente ella se realiza y vuelve con él y se aman y se quieren y se siguen apoyando. Entonces, pero nada, esa es la historia que cuenta, no soy la misma y definitivamente yo también me siento que ya no soy la misma después de haber vivido tantas experiencias el año pasado en La Voz, haber estado con Alejandra Guzmán de Gira. En fin, es una canción que quiero que le llegue el mensaje a todo el mundo, que no se deben rendir, que no se deben dejar parar. Los sueños tienen que realizarse. Entonces, ¿qué cosas sientes tú, evidentemente, o más allá de lo evidente, que cambiaron en ti una vez que estuviste en La Voz? O sea, ¿qué cosas sientes que te modificaron y que te hicieron ser una versión de ti misma distinta? La verdad, todas las experiencias vividas con los competidores, con los coaches, haber aprendido muchísimo de Alejandra Guzmán en la gira, cambió la confianza. O sea, cambió la confianza en mí misma. Yo siempre he sido una artista muy tímida, desde niña me daba mucho miedo pararme en los escenarios, me daba mucho miedo cantar delante de las personas. Y definitivamente me dio mucha confianza en el escenario. Alejandra me dio mucha confianza, me enseñó muchísimos tips a la hora de subirme al escenario y de bailar, de desenvolverme. A pesar de que yo estudié actuación y eso me ayuda muchísimo. Pero La Voz definitivamente cambió en mí la confianza en el escenario y cambió también en el aspecto de un público. Que ya yo siento que yo tengo personas que me siguen, que me apoyan muchísimo más que antes. En el videoclip, ustedes trabajan con Pedro Moreno, que además es un reconocidísimo actor. ¿Ya ustedes se conocían? Porque veo que hay mucha química, una comunicación verdaderamente fluida entre ustedes. ¿Ya se conocían o lo conociste cuando lo invitaron a hacer el video? No, no nos conocíamos, pero sí hicimos un trabajo de mesa en ese día. O sea, no nos vimos previamente ese mismo día. Hicimos un trabajo de mesa, nos sentamos y hablamos del personaje, de que él era el empresario oro fuerte, que no quería que yo siguiera en el mundo del arte. Y yo era la chica joven que quería seguir luchando por su carrera, por sus sueños de ser artistas reconocidas. Y pues conversábamos cuál iba a ser su plano, cuál iba a ser el mío y pues fluyó maravillosamente. Yo siempre quise un actor para este video. O sea, quería un hombre, un chico interesante, bonito, pero que también pudiera actuar. Lo lograste con Pedro Moreno definitivamente. Totalmente. El propio, diríamos. Oye, Dunia, yo te sigo interesada en tu proceso personal, que además me encanta que me digas que te dio esa seguridad que de pronto no conseguías por ti misma a través de tus cursos, a través de los estudios que hacías. Pero las redes sociales, que es además en lo que se basa todo esto de los concursos, que es la gente mirándote y opinando de ti, ¿no? O sea, votando, pensando, diciendo. Las redes sociales te construyen o te desconstruyen. O sea, te pueden destruir también la vida, pueden ser durísimas, pueden ser unas críticas, unas críticas a veces despiadadas. La gente no sabe que detrás de ese teclado o de esa pantalla hay un ser humano que está leyendo y enterándose de la opinión, que puede ser una opinión muy fea. O sea, ¿te pasó en algún momento este proceso, que además te estaba viendo tanta gente y conociendo tanta gente nueva, que sentías el peso, el peso de, también está el que no le gustó y también está el que opina algo muy feo de mí? Bueno, la verdad, todos los comentarios, siempre hay dos o tres, pero son muy mínimos. Casi todos los comentarios han sido positivos, han sido apoyándome. Es difícil llegar con esta canción, porque ya te digo, es un género que ahora mismo está súper dormido, está un poquito como que guardando. Sobre todo entre los jóvenes, claro. Exacto. Pero yo decidí arriesgarme y la verdad he recibido muy buenos comentarios. Te diría que el 90% ha sido apoyándome, que siga despertando ese género de la balada fuerte, que sí tengo espacio, porque ahora mismo no hay, hay muy pocas exponentes del género balada en el mercado. Ya hay como que ya toca el reemplazo, ya. Y pues yo estoy ahí luchando fuerte por este género, por traerlo de vuelta y darle bien duro. Y gracias a Dios he tenido buenos comentarios, he tenido positividad al respecto. Que si así llueve, que no escampe. Dunia, ¿y tienes preparado algunos otros temas después del lanzamiento de No Soy la Misma? Claro que sí, hay muchísimas cosas por ahí preparadas, pero ahora hay que darle duro a esa canción, hay que sacarle lasca. Y sí, quiero hacer de todo. Mira, a mí me encanta, yo amo las baladas pop, amo los boleros, amo la buena música, desarradora esa que te deja sin aliento, pero también soy una cantante que ha incursionado en todos los géneros, reggaetón, merengue, bachata, salsa. O sea que me considero bastante multifacética, me encanta, me encanta hacer de todos los estilos y todos los géneros. Pero estoy enfocada ahora en esto, en la balada pop. No te digo que si voy a sacar, voy a estar sacando alguna que otra salsita y alguno que otro merenguito. Como cubano, en fin. Exacto, pero sí sabes que lo que dices es bien valioso, porque sí es un género que para de pronto escuchar canciones tienes que oír a los exponentes mayores, pues a personas que ya tienen una carrera hecha en el bolero. Pero sí, definitivamente, hay una, yo creo que hay una búsqueda de ese romance, de esa cosa bonita que se ha perdido de pronto entre la música que se baila, la música que se disfruta de una fiesta, la música que se canta. Pero tiene que haber ese romance, tiene que haber esa vuelta a, ¿sabes? A la parte de bonita, de uno. Tiene que haber esa variedad, esa variedad de géneros. Tú vas ahora a las discotecas y todo es reggaetón, es house. ¿Y cómo se baila pegado, verdad? Ay, Dios mío, si bailar pegado es bailar. Dios. Lo más lindo que hay. Dunia, no te quisiéramos despedir sin poner un poco de tu tema para que la gente que está con nosotros esta mañana pueda disfrutar de esta canción. Así que vamos a irnos con eso, deseándote, por supuesto, que tu carrera siga como la espuma. Y tienes una vibra bellísima, tienes una misión preciosa que es devolver este romance a generaciones que de pronto no lo conocen. Así que para ti todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. Sí, mi amor. Gracias por recibirme hoy, les mando un beso bien grande. Vamos a escuchar tu tema. Yo no soy la misma la que sueles ver Porque tengo un modo diferente de querer Y no estoy confundida Porque ya mi vida Tiene la experiencia de lo que yo siento ser Yo no soy la misma cuando llevo un maquillaje Son cosas que ya suelen sobrar en mi equipaje Y por eso hoy voy a demostrarte en sí quien soy Verás que no soy la misma Cuando me quité la ropa Cuando te toqué en mis manos Cuando te besé en la boca Cuando juegas mis caricias Sentirás de mí una cosa Que es otro yo Oh, quien te toca Verás que no soy la misma Cuando entremos a la cama Cuando yo te grite Fue Gracias por ver el video